Río, Río, Pepe Es una vida pa' por eso y donde nadie me pueda ver Tirar las penas y el dolor a las olas del mar Buscar algún lugar con el sol, no hay más sentir así como tú Es una balanza de ganas y el dolor a las olas del mar En una vida va con el sol y donde nadie me va a ver Tirar las penas y el dolor a las olas del mar Tirar las penas y el dolor a las olas del mar Tirar las penas y el dolor a las olas del mar